Rodríguez es especialista en temas de energía de la Asociación para una Sociedad Más Justa, que recién ha concluido la lectura de un pronunciamiento de cara al anuncio que han hecho las autoridades de la NED de que mañana presentarán ante el Congreso Nacional al menos 18 adendas a contratos de generación de energía. ¿Qué es lo que en esencia manifiesta a SJ en este tema? Un gusto saludarle. Gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia, al pueblo hondureño y a todos también en el SED. Bueno, realmente aquí lo que se está exigiendo es transparencia. Ese derecho a la población hondureña a conocer y tener acceso a toda la información relacionada con estos contratos y hay que ser muy puntual en que hay dos paquetes de contratos. La ley establecía al ENE 60 días para renegociar contratos que estaban operando, es decir, esas plantas tanto renovables como térmicas que ya estaban inyectando al sistema, la ENE tenía 60 días para reducir esos costos y hay que ser específicos, reducir los precios. Ese plazo ya se incumplió, estamos en mayo del 2024, eso no hay información de qué es lo que ha sucedido con ese proceso y tampoco han sido enviados al Congreso Nacional. Por otro lado, la ley también le daba plazos definitivos y específicos a la ENE para depurar y rescindir, es decir, cancelar casi 100 contratos que estuvieron inoperantes durante mucho tiempo y aquí hay que ser claro también en el sentido de que la ley ya establecía criterios muy definitivos y específicos para poder depurar estos contratos. Este caso, este segundo paquete de casi 100 contratos tuvo que haber sido depurado y el primer plazo que se vencía era en mayo del 2023. Estamos dos años después y no tenemos mayor información, no se sabe cuál es ese proceso y el progreso de ese proceso de depuración, no se sabe cuáles han sido cancelados, cuántos han sido cancelados, por qué se cancelaron esos y por qué no se cancelaron todos. Y aquí también viene el otro aspecto que nosotros denunciamos hace algunas semanas y es que las autoridades de la ENE han anunciado y han defendido la operación de una planta en la zona norte de Brazabola que ya admitieron, primero lo negaron y ya luego lo admitieron, que es el mismo contrato de sexa que fue otorgado vía una emergencia de forma directa en el 2008 y que estuvo que haber entrado en operación en el 2010, pero no arrancó la planta, nunca inyectó un tan solo kilovatio hora al sistema, prácticamente 13 años después la planta se viene a reactivar y las autoridades de la ENE ahora anuncian que será en vía nueva operando con diésel y que tendrá también una capacidad que se va a ampliar hasta los 240 megavatios. Originalmente este contrato era en Trujillo 150 megas con carbón, es decir, estábamos hablando primero de una tortuga, ahora estamos hablando de un gato. Son condiciones totalmente diferentes y el espíritu de la ley de energía y el voto de confianza que le dieron las diferentes bancadas del Congreso Nacional fue para renegociar precios, no para revivir, reactivar contratos y que se cambiaran todas las condiciones. Entonces aquí también el llamado a los diputados del Congreso Nacional es que cuando lleguen estos contratos los discutan uno por uno, contrato por contrato, cambio por cambio, en sus tres respectivos debates y que sea transmitido en vivo para que la población hondureña tenga realmente el derecho a poder conocer qué es lo que se está discutiendo y en el caso de esos contratos que hay en el Congreso Nacional que son con condiciones totalmente diferentes, que no están parados bajo lo que ya establece la ley, que no sean aprobados cuando se corrobore que son lesivos a las finanzas del ENE, pero por sobre todo lesivos al bolsillo de la población hondureña. Claro, justo a eso iba, ¿cuál es el perjuicio que se anticipa que podría ocurrir si se aprueban en tales condiciones? Bueno, y hablando específicamente del contrato que se otorgó de manera directa de baja emergencia en 2008 y que ha sido reactivado por las autoridades del ENE, es un contrato que ellos han anunciado que es una planta de 180 megas, turbinas operando, deberían de operar con gas, pero como en el país no hay gas, están operando con diésel. El combustible más caro con el que se puede producir energía eléctrica. Si nosotros comparamos cuánto cuesta producir un kilovatio hora con diésel versus búnker, que es lo que tiene el país, es el doble, 8 lempiras de kilovatio hora para producir con diésel, 4 lempiras de kilovatio hora para producir con búnker. Entonces, ese impacto en una planta de esa magnitud de 180 megavatios, que sería la tercera planta más grande térmica en el país, estamos hablando que tendría una facturación anual que supera los 10 mil millones de lempiras, es un costo sumamente alto que el ENE no tiene la capacidad para asumir, representa más del 30% del presupuesto que tenía para comprar energía y al final a nosotros nos va a tocar pagar esas decisiones porque todo esto se traslada a la tarifa final y aumentando los costos. Kevin, ¿está ASJ en la capacidad de confirmar ese vínculo que se dice que hay en todo ese entramado desde que se creó ese contrato allá por 2008 que involucra a funcionarios de aquel entonces y del actual gobierno de la República, incluido el asesor presidencial, Manuel Zelaya? Lo han admitido las autoridades del ENE y lo ha admitido la empresa. Las autoridades del ENE primero lo negaron en el 2023 tener conocimiento de esta planta, pero en este año lo admitieron, el gerente general en un foro admitió que es el mismo contrato de SEXA 13-2008 y también la empresa hizo un pronunciamiento en el que establecía que en el 2020 ellos adquirieron a la empresa SEXA dueña de ese contrato. Así que ya se confirmó que es el mismo contrato del 2008, ese mismo contrato que fue otorgado bajo emergencia y de manera directa y que el Tribunal Superior de Cuentas en aquel momento recomendó no aprobar porque tenía una sobrevaloración dentro de los costos porque dentro del proceso solo compitieron dos empresas y una de las ganadoras o la ganadora, perdón, fue SEXA. Entonces ya se confirmó que es la misma empresa un proyecto que estuvo inactivo durante 13 años y que ahora ha sido puesta en operación bajo otras condiciones totalmente diferentes a las originales. Claro, concluyo acá. El Tribunal Superior de Cuentas en aquel momento dio un dictamen desfavorable a la ejecución de ese contrato por lo lesivo que usted ya ha mencionado por un lado. Anoche decía en el programa 3030 la analista Marvin Ponce que de aprobarse tal y como se está planteando este contrato sería el mayor acto de corrupción del gobierno de doña Xiomara Castro. ¿Coincide en esa apreciación? Aquí lo que tiene que primar es la transparencia y aquí tiene que primar también el acceso a la información. Todo el proceso ha sido opaco. Nosotros como ASJ lo que hemos criticado ha sido precisamente eso, el proceso opaco con el que se han hecho todos estos procesos de renegociación y revisión porque no hay información, no la publican, se le solicita y tampoco la están entregando o se entrega de manera parcial. Entonces aquí no se está criticando ni a funcionarios ni se está criticando empresas, estamos criticando el proceso porque finalmente, y dejo esta reflexión, usted que nos está viendo en este momento es quien va a tener que pagar el recibo mes a mes, usted tiene todo el derecho de conocer cuáles son las condiciones bajo las cuales la ENE está haciendo todos estos cambios y renegociaciones para tener certeza de que se van a obtener beneficios al final del día. Muchísimas gracias. Kevin Rodríguez, especialista en temas de energía eléctrica de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Vuelvo al estudio.